Bienvenidos a la versión 13.12, donde repasaremos los cambios más importantes, incluyendo la nueva colección de aspectos que añade historias y personajes al universo de Pergamino Shanghai. Además, daremos un breve vistazo al mundo de los esports y a lo que ha estado haciendo la comunidad lolera de LATAM. ¿Están preparados, invocadores? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. La versión 13.12 se trata de una actualización no muy grande, enfocada en ajustar campeones que estaban muy fuertes y balancear la mejora roja para las peleas en equipos. Comenzando con las mejoras, Ashi y Sibir han recibido ajustes. Ashi ahora inflige más daño con su pasiva IW, y su definitiva escala mejor con el poder de habilidad. Por otro lado, Sibir ha aumentado su tasa de carecimiento de daño de ataque en su W, lo que le permite causar más destrozos durante las peleas en equipo. Raze y Orianna han tenido dificultades para encontrar su lugar en el meta, especialmente para escalar y causar el daño suficiente en las peleas en equipo. Para solucionarlo, Raze ha recibido un aumento en la cantidad de maná que obtiene de su pasiva, y su E ahora escala con mayor poder de habilidad. Orianna, por su parte, ha visto un aumento en el daño de su definitiva para que tenga un impacto mayor en las peleas. Nasus y Gangplank son eficientes en la fase de líneas, pero tienen dificultades para contribuir en las peleas en equipo. Por esa razón, Nasus ha recibido un aumento en el robo de vida de su pasiva, y su definitiva tiene un enfriamiento reducido en los niveles 11 y 16. A Gangplank se le reduce el tiempo de enfriamiento de su E, lo que le permite causar más daño con sus barriles. Pasando a las debilitaciones, Kogmo y Milio eran un dúo letal capaz de enfrentar a varios enemigos. Para equilibrar a esta pareja invencible, se le reduce a Milio la armadura base y por nivel, y su pasiva ahora escala con menor daño de ataque del objetivo. Kogmaw ha visto una reducción en el daño adicional de su W según la vida del enemigo. Yumi y Seri han estado demasiado fuertes tanto en la fase de líneas como en las peleas en equipo. Para equilibrar su impacto en las partidas, se reduce la velocidad de ataque que proporciona la E de Yumi, y su definitiva cura menos. En el caso de Seri, se ha eliminado su pasiva que roba escudos a los rivales y su Q ya no activa el brillo. Rel y Casante han estado causando demasiado daño, mientras que también son muy resistentes. Para equilibrar a Rel, ahora su Q, W y E, infligen menos daño campeones y monstruos de la jungla. En cuanto a Casante, su E tiene un mayor tiempo de enfriamiento. Rumble recibe algunos cambios para ayudarlo en la fase de línea contra los tanques. Ahora tiene menor vida y regeneración de vida base, pero obtiene más vida por nivel. Además, ahora se sobrecalienta cuando su pasiva alcanza los 150 en lugar de 100, lo que le permite ajustarse mejor a las peleas extendidas y usar más habilidades. Al sobrecalentarse, Rumble inflige más daño y tiene más velocidad de ataque, pero la duración es menor. Su Q inflige menos daño base, pero ahora escala según la vida total del enemigo. Su W proporciona un escudo base menor, pero escala con la vida máxima de Rumble. Su E ahora genera más calor en el campeón y su definitiva tiene un mayor tiempo de enfriamiento. Ludo y Gragas, que han sido temibles en la fase de líneas, también reciben algunos cambios. Ludo tiene menos armadura y su pasiva inflige menos daño, pero a cambio su E proporciona un escudo mayor. Gragas ha visto un aumento en el tiempo de enfriamiento de su pasiva, pero se ha reducido el costo de manada de su Q. En relación a los objetos, se han realizado cambios pequeños para optimizar las selecciones de los campeones. Algunos objetos como Arco Escudo Inmortal, Renovador de Piedra Lunar, Bailarín Espectral y Estatic han recibido mejoras, mientras que otros como Pebetero Ardiente, La Sanguinaria, Fuerza del Viento, Mandato Imperial y Cañón de Fuego Rápido han sido debilitados. Finalmente, en términos de mecánicas, la mejora roja que ha demostrado ser poderosa en las peleas en equipo, recibe un ajuste. Ahora inflige menos daño, ralentiza en menor medida y proporciona menos regeneración de vida. Estos son los cambios principales de la versión 13.12 de League of Legends. No olviden repasar las notas de versión completas publicadas en la página web para que no se pierdan de ningún detalle. ¡Buena suerte en la grieta! Los nuevos aspectos que llegarán en la versión 13.12 de League of Legends nos transportarán a un mundo lleno de misterio y poder, inspirado por las leyendas chinas, Pergamino Shanghai. Comenzamos con Kogmau, una criatura desafiante que monta las corrientes del torbellino en su caparazón casi rompible. Este ser está constantemente en conflicto consigo mismo, ya que su cola desea alimentarse de la energía del torbellino, mientras que su cabeza solo desea devorar todo a su paso. ¿Podrán los pergaminos contener algo que sacie su creciente hambre? En el caso de Tam Kench, este personaje que alguna vez fue un bagre, soñaba con convertirse en un dragón. Cuando Jin fue liberado de su prisión en la cascada, se descubrió una perla mágica en su base, atrayendo la atención tanto de Tam como de Kogmau. Arrebatándola primero, Tam se transformó en un dios dragón de las corrientes y desató un torbellino de una ferocidad sorprendente, riéndose de la destrucción que se avecinaba. Lily es un espíritu de rejuvenecimiento y cuidadora del pájaro del sol, que vuela todos los días entre dos árboles sagrados, el árbol del amanecer en el oeste y el árbol del ocaso en el este. Como administradora del tiempo y las estaciones, utiliza su incensario para esparcir una niebla calmante mientras lleva al pájaro a casa durante la noche. Bardo, el dios de las plantas, es un ser inquieto que se mueve constantemente para restaurar la naturaleza. Como protector de los árboles sagrados del amanecer y el ocaso, ha utilizado una de sus ramas rotas para crear un cuerno que le permite viajar a cualquier lugar dentro de los pergaminos. Sabe que el dios loco Jinn intentaría utilizar este poder para su propio beneficio, pero Bardo arriesgará su vida para evitarlo. Por otro lado, esta versión también introduce una nueva línea de aspectos míticos, iniciando con Leona Cristalis Motus. En este universo, la desaparición de la magia fue una retribución por la arrogancia y el mal uso de la humanidad. Como adoradora de los cristales Prismae, ella cree que es su sagrado deber protegerlos. Sin embargo, también ora en secreto, esperando que los cristales le devuelvan a su amor perdido. Diana, quien desapareció después de emprender un viaje al norte. Estos nuevos aspectos no sumergirán en un mundo mitológico lleno de intensas emociones. Prepárate para adornar tus partidas con poderosos diseños visuales. ¿Cuál es tu favorita? En el episodio pasado les pedí sus mejores o peores creaciones para descubrir ese talento innato que tienen. Es hora de verlas. Y ya empezamos a ver sus dibujos. Ahora nos trae este dibujito de Alistar que es de Shamsune. Saludo a Shamsune, es mi suscriptor. Le faltó como toda la mano, pero te quedó padre. Felicidades Shamsune. Seguimos con Baste que nos manda un dibujito de Cain y de su arma. Sí es Cain, ¿no? Creativo, ponerlos separados. Está muy cool. Seguimos con el tercer dibujo que viene siendo de parte de El Capi. Dice que es un Jarvan extremo, por eso está en una patineta. Yo le creo. Yo digo que lo deberían incluir en LOL. Seguimos con el cuarto dibujo que viene por parte de Ledros. Este es un Nasus hecho meme del perrito con las bototas. Ah, no, es un osito de peluche. Le puso hasta un gorrito chocalero. Creo que es mi favorito hasta ahora. Y bueno, este viene siendo el último y quinto dibujo por parte de Tomás. Es un bardo. Yo creo que es el mejor que he visto hasta el momento. Creo que te saliste un poco de la dinámica porque estábamos pidiendo sus mejores, peores creaciones. Pero está muy bonito. Felicidades Tomás. Es un dibujo muy bien hecho. Te esforzaste, se nota. Gracias por participar, queridos artistas. Nos divierte mucho ver sus creaciones. Así que no dejen de compartirnos sus obras con el hashtag Creadores de LOL Lata. Para hablarnos de lo que ha pasado en el mundo de los esports esta semana, le doy la bienvenida al profe Andrés X. Gracias, Nubia. Aquí el profe Andrés X. Para platicarles lo mejor de los esports con el regreso del competitivo. Alrededor del mundo, hemos visto a un par de campeones que están rompiendo el meta, incluyendo nuestra LLA. Ceri, la chispa de Sound, se ha convertido en la tiradora más fuerte de todo el juego y rara vez pasa a la fase de bloqueos. Una fase de línea sólida, muchísima movilidad y daño fue suficiente para que Riot le haya hecho un par de ajustes. Como fiel escudera, Yumi está de regreso para potenciar a Ceri. Sí, yo sé que entra y sale del juego, le hacen cambios y sigue siendo igual de molesta para todos nosotros que jugamos en el carril inferior. Esto le ha generado otro par de cambios, pero los pro players siempre encuentran cómo sacarle todo el provecho. Alejándonos del carril inferior, Nico está generando las situaciones más divertidas en todas las ligas. Además, convirtiéndose en un minion o una sentinela, ha tomado desprevenidos incluso a los mejores jugadores del mundo. Asegúrate de sacarle todo el provecho a la camaleona curiosa. Los invito a seguir de cerca la temporada de clausura para ver qué nuevos campeones suben de posición en las manos de los pro players. Nos vemos pronto. Y así llegamos al final de esta aventura quincenal. ¿Qué opinan de los cambios? ¿Y cuál fue su aspecto favorito? Nos encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarnos sus opiniones, análisis y consejos para esta nueva versión. Les deseo mucha suerte, yo soy Nubia y esto fue Actualizando. ¡Gracias! ¡Gracias!